Estimados amigos de Newstime punto voten ustedes muy buenas tardes. La Boliviana hacia Cruz está ofreciendo una innovadora protección vehicular por kilómetros recorridos. Un plan por kilometraje en síntesis. Por ello, hoy hemos abordado este tema, vamos a abordarlo con don Antonio Arauco, él es el gerente nacional de negocios de la compañía L BBC. Te damos la más cordial bienvenida, señor Arauco, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Hilton, y a toda tu amable audiencia. Me llama la atención el hecho de que por primera vez escuchó este plan de plan por kilometraje. ¿En qué consiste, licenciado? Mire, el impacto que hemos tenido como sociedad a partir de de la pandemia del COVID-19 ha trastocado toda nuestra actividad. Nos hemos cambiado nuestros hábitos de vida, ¿no es cierto? Hoy en día estamos con una entrevista en forma remota gracias a la tecnología. En otras circunstancias hubiera yo visitado sus oficinas o ustedes nos hubieran visitado nosotros, hubiéramos tenido esta actividad de forma presencial. Correcto. En el contexto del ramo específico de automotriz, también por supuesto han habido impactos insospechados. Entre ellos, los hábitos de conducción han han sufrido modificaciones extremas. Hemos estado en los primeros tres meses del año pasado en una prácticamente cuarentena total, los vehículos no han salido de sus garajes, y hoy en día, incluso hoy con una cierta normalidad, la forma y los hábitos de conducción han cambiado muchísimo. Para nosotros, como compañía de seguros, al momento de renovar las cuentas de nuestros asegurados y al momento de cotizar nuevos negocios, nos encontrábamos con una interrogativa, un interrogante permanente por parte de los clientes futuros y actuales. Necesito un seguro si es que no utilizo mi auto, necesito un seguro si es que lo manejo poco, y desde esa perspectiva veíamos la necesidad de encontrar una solución y una alternativa que haga posible no dejar sin cobertura un bien tan preciado como es un vehículo, y sino más bien encontrar una solución que permita llegar mucho más, de una manera mucho más extensa hacia la base de nuestros asegurados, y por supuesto llegar a segmentos por los que antes no podíamos acercarnos de repente por una barrera de precio. Y desde esa perspectiva hemos buscado la mejor combinación posible para generar una oferta hacia nuestros clientes y no clientes para que tengan todas las coberturas de una póliza de seguros tradicional, es decir, no le hemos quitado absolutamente nada, pero hemos hecho una serie de estudios de mercado que nos han permitido identificar que hay una proporción de los dueños y propietarios de vehículos que en este momento tienen hábitos distintos de conducción. Déjeme darle una, algunas interesantes. 63% de los clientes, de las personas que hemos encuestado, hemos hecho una encuesta a más de mil personas, nos indican que les interesa tener un seguro que sea más económico en relación al producto tradicional, y hemos visto que en los hábitos de conducción de las personas, alrededor del 32% de las personas que manejan un vehículo, consideran que tienen unos hábitos de conducción menores a 5.000 kilómetros al año. Por supuesto, cuando desagregamos esto por ciudades, encontramos diferencias, ¿no es cierto? La Paz es una ciudad compleja por sí, de por sí, para manejar, muy estrecha, con diferentes desafíos al momento de subirse un vehículo, y ciertamente también hay una serie de soluciones de transporte que, que permiten un desplazamiento más ágil a través de teletérico, buses como Macatari, etcétera, y aquí encontramos que de los encuestados, el 48% de los encuestados en La Paz, sí dicen que tienen hábitos de conducción por debajo de los 5.000 kilómetros al año. Cochabamba tiene, tiene una porción un poco menor, de cerca del 31.2%, para ser precisos, y Santa Cruz, obviamente, por las distancias, por lo extenso que es, que es el, el, el municipio de Santa Cruz de la Sierra, este, obviamente, es, es, es más, más compacto el, el número de personas, y llega a un 23%. Ocurre también que en, en estas, en estas, en esta nueva dinámica, de repente, muchas familias tienen el segundo vehículo que es utilizado para que los hijos vayan a la universidad, o para, o para hacer las compras, etcétera, y ese es un vehículo que tiene, por supuesto, mucho menos kilometraje que el vehículo principal de la familia, también este producto está diseñado para ese grupo de personas, en ese sentido. Y, y en esa lógica, nosotros, muy, muy, muy pendientes de las necesidades de nuestros clientes, hemos lanzado este producto, que como le mencionaba, no le, no, no pierde ningún tipo de cobertura, pero sí está diseñado para aquellas personas que manejan cinco mil kilómetros o menos al año, ¿no es cierto? Entonces, la póliza tiene. Señor Arauco, me llama la, me llama la, me llama la atención el hecho de que usted menciona cinco mil kilómetros por año. Sí, señor. El promedio en La Paz, en este caso. De, de los encuestados, ¿no es cierto? Les hemos, les hemos preguntado, en este estudio de mercado, hemos preguntado quiénes se encuentran en el rango que cubre el seguro cinco mil kilómetros por ciudad. En La Paz, el cuarenta y ocho por ciento de los encuestados nos han, nos han respondido, yo sí, tengo una, mis hábitos de conducción, son menores a cinco mil kilómetros al año. En Cochabamba, el treinta y uno punto dos por ciento nos ha dicho, sí, nosotros conducimos menos de cinco mil, cinco mil kilómetros o menos al año. Y en Santa Cruz es un grupo más compacto, veintitrés por ciento de los encuestados nos han dicho, sí, yo, yo, yo uso menos de cinco mil kilómetros al año. Buenos datos, tomando en cuenta de que el Parque Nacional Automotor, tengo entendido que ha crecido por encima del cuatro coma ocho por ciento el año entre dos mil diecinueve dos mil veinte y me, y seguramente va a cacer mucho más este año. Eh, bueno, pero este plan está dando resultados exitosos a la compañía ya. Eh, mire, hemos lanzado, el producto lo hemos lanzado en el miércoles de de la semana pasada, hemos recibido ya un 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 importante número de de cotizaciones y comienzan, comienzan las las emisiones. Yo con gusto, cerrando el mes, le puedo, le puedo empezar a compartir algunas cifras de 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 la producción. ¿De qué tarifa estamos hablando? ¿Perdón? La tarifa. Ah, la tarifa. Bueno, eh, un dato antes de entrar a la tarifa, comentarle un elemento que es que es bien importante, bien interesante. La penetración del seguro automotor en el parque automotor en eh, valga la redundancia, en Bolivia, no llega al once por ciento. ¿No? Un poco más, o sea, once vehículos de cada cien tienen un seguro eh, automotriz. Hablemos de un seguro integral que cubre el vehículo en su conjunto por robo o por daño, más los daños que pueda causar este vehículo a un tercero que puede ser un vehículo, una persona, o una pared, ya para, para ampliar, digamos, el contexto, y los daños de las personas. El seguro, el SOAT, seguro obligatorio de accidentes, obligatorio de accidentes de tráfico, no, creo que no llega al ochenta y siete por ciento de penetración, ¿no? Y el seguro automotriz es, es el once, pero aquí hay otro dato importantísimo. Eh, es once por ciento debido debido básicamente al volumen de ventas de autos cero kilómetros que tenemos en Bolivia. Entonces, la mayoría de, de la, de los compradores de vehículos nuevos financian la compra de su vehículo a partir de, de una entidad financiera, y por supuesto, la entidad financiera eh, necesita garantizar que el bien, el bien objeto del préstamo esté, esté bien resguardado y viene, viene con un, con un seguro, eh, digamos que incluido en la, en la, en el financiamiento de la unidad. Ocurre algo similar cuando los concesionarios, los importadores de vehículos, venden, venden los vehículos, hacen una oferta del, del, del seguro. Cuando hablamos del seguro voluntario, individual, por conciencia, la penetración es mucho más baja y está rondando el tres y medio por ciento, si quitamos todo lo que viene financiado. Entonces, el gran desafío nuestro es encontrar, eh, alternativas que permitan a, a, a las personas poder, poder, eh, asegurar su, 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 su patrimonio, en este caso, los vehículos, para poder, eh, para poder, eh, precisamente, dormir en paz y saber que si ocurre algo, hay una compañía de seguros detrás que los va a ayudar. En relación al, al, al costo, eh, mire, es difícil poder responderle, pues nosotros trabajamos bajo una lógica de carificación que combina, eh, la marca, el año del vehículo, el valor asegurado y la, y la ciudad donde circula el vehículo. Y en función de estas combinaciones, sale, se genera, se genera una, se genera una, 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 una prima y, y es muy difícil poder, poder estandarizarla. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es de que esta alternativa tiene una, eh, importante y sustancial diferencia de precios respecto a la cotización de un producto, eh, de un producto estándar. Un dato importante para, para no dejar tan, tan ambigua la, la respuesta, en promedio nuestras primas, en promedio nuestras primas están en el orden de los 500 dólares. Ese es el valor promedio de una polis automotriz. En el, en el caso de la boliviana. Sí, año, ¿no es cierto? Entonces, eh, sobre, sobre esta prima año, el producto por kilometraje tiene una diferencia sustancial que de pronto podríamos, a grandes números, decir, va a costar unos 350 dólares en lugar de los 500 más menos, ¿no? Perfecto. En el caso de Santa Cruz, pongamos un ejemplo, licenciado Arauco, eh, un vehículo, por ejemplo, que normalmente me imagino que recorre alrededor de cuatro mil, tres mil ochocientos, cuatro mil kilómetros mes. ¿Cuál sería el costo que pague si hablamos de ese precio competitivo que usted está mencionando en este momento? Ah, bueno, un vehículo que recorre cuatro mil o cinco mil kilómetros mes, es un vehículo seguramente de transporte público, no hay, eh, eh, sesenta mil kilómetros al año, es una locura de, 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 de manejo, ¿no? Es realmente apto, y, eh, eh, para, para ese tipo de vehículos, lo, lo que nosotros recomendamos es una póliza estándar, ¿no es cierto? Una póliza anual, con coberturas completas, que le van a permitir, eh, tener la tranquilidad de, eh, de no estar desamparado en ningún momento, y, eh, esa es la, esa es la prima promedio que le mencionaba, un vehículo que, de uso normal, para decirlo en, en términos absolutos, más allá de cuánto recorre, eh, pagaría más o menos una prima y quinientos dólares. Obviamente, esto está asociado al valor del vehículo y, por supuesto, a, 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 a la ciudad en la, en la que circula. Y entendamos, entendamos muy bien que, eh, el mayor volumen de vehículos está, está anclado en la, en los, en los vehículos que están por debajo de los quince mil dólares, ¿no es cierto? Ahí está la gran base de vehículos que se venden hoy en día en el mercado. Hablemos un poco de lo que es el parque en automotor y el seguro a nivel nacional. ¿Cuántos clientes tienen, eh, la bolina hacia cruz, seguro automotor? Nosotros somos líderes en el mercado, eh, la compañía, eh, de seguros, la boliviana hacia cruz, tiene el veintiséis por ciento de, el, el parque automotor asegurado. Es decir, del universo de vehículos que tienen una póliza de seguros, la boliviana asegura el veintiséis por ciento de este parque automotor. Estamos nosotros con, ah, grandes números, le puedo hablar de alrededor de cuarenta mil vehículos asegurados en nuestra compañía. Vamos a lo que son la primera compañía de seguros. La, la, la que tiene mayor cantidad de vehículos asegurados en Bolivia, somos nosotros, sí, evidentemente. ¿Cuál es la proyección de usted, licenciado en torno a cómo vamos a terminar el año como la boliviana hacia cruz y cuáles son las proyecciones hacia el año dos mil veintidós o veintitrés? Mire, nosotros hemos venido marcando un crecimiento sostenido en nuestra producción de automotores, alrededor de, eh, crecemos alrededor de un diez por ciento interanual, eh, cuando, cuando, cuando promedamos. Hay años pico, por supuesto, el dos mil diecinueve fue un año, eh, muy importante, se desacelera muy fuerte a partir de los eventos de octubre y, eh, retoma el dos mil veinte otra vez con mucha fuerza hasta, hasta el primer, el primer trimestre, donde regresa después a un régimen normal, pero el crecimiento interanual sostenido en los últimos diez años está alrededor del diez por ciento. Y vamos, eh, con, con la incorporación de este, de, de esta alternativa que viene a ampliar nuestra base de clientes, venimos seguramente con un régimen, eh, igual o mejor que, que le acabo de mencionar. Buena noticia para los amantes, bueno, de los vehículos, en, bueno, en todo caso, para el parque automotor en general, y también para aquellas personas que diariamente transitan por diferentes carreteras del país. Un plan porque lo me traje, realmente me llamó la atención, le agradezco por esta entrevista, licenciado Antonio Arauco, y cuando usted guste, estamos dispuestos a seguir transmitiendo estas noticias que son importantes para el país. Si usted gusta agregar algo, adelante. Muchas gracias por la, por la cobertura, Hilton, un, un, un fuerte abrazo para usted y para toda la audiencia, y estamos prestos a servirlos para cualquier consulta. Nuestras redes sociales están abiertas, nos encuentran en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, y por supuesto, en nuestra línea gratuita ochocientos diez, veintisiete, veintisiete, donde podrán recibir mayor información respecto a este producto de kilometraje, y el resto del portafolio de productos que están disponibles para toda la ciudadanía boliviana. Dios, mediante la próxima entrevista, lo hagamos de manera presencial en Santa Cruz, bueno, por la pandemia, estamos haciéndolo vía Zoom. Le agradezco una vez más, y tengo ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un abrazo grande a la distancia, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!